... Estas siluetas humanas, dibujadas por manos anónimas, decoran el camino que cruza el desierto israelí de Arabá hasta la ciudad de Hilat. Según algunos, estas figuras tienen la virtud de mantener a los conductores despiertos, porque en esta ruta desértica de 160 kilómetros, tórridos y peligrosos, han perecido centenares de víctimas en accidentes mortales. Hay 16 dibujos a cada lado del camino, uno cada 5 kilómetros, y tienen un tamaño de entre 4 y 7 metros. El Departamento de Obras Públicas presentó una demanda ante la policía, ya que borrarlas costará muchos miles de dólares, pero el subjefe de la policía de Hilat no tiene idea de cómo hallar a los autores, que no dejaron el más mínimo rastro. Por ahora no tenemos ni la punta del hilo, pero la mayor probabilidad es que se trate de jovencitos que lo hicieron para elevar la conciencia respecto a los accidentes de tránsito, dice el subcomisario Abia Zulin, y agrega que del dibujo se entiende que es una persona atropellada. Hablamos con algunos conductores para ver si los dibujos realmente les llamaban la atención y los ayudaban a no dormirse en el camino. Lo que a mí me hacen los dibujos es mantenerme interesado durante el camino, me hace pensar qué son y me mantiene muy despierto. No, todo lo contrario, despierta más al conductor, me hace pensar y mantenerse despierto. ¿Sabe quién los dibujó? No sé, pero es algo que llama la atención durante el viaje, dice este conductor y asegura que le mantiene despierto. Si fuera por él, los incluiría en la lista de señales de tránsito. Como en el escenario de un crimen, estas siluetas podrían señalar los sitios en que se produjeron accidentes mortales en esta ruta, aunque hay otras posibilidades que sean obras de arte, por ejemplo. Y esa fue la pista que comenzamos a seguir, hasta que encontramos a dos jóvenes estudiantes de arte y fotografía que reconocieron ser los autores. Para ellos, las 32 siluetas en la ruta del desierto fueron un proyecto para una exposición que ocupó durante varias semanas las paredes de su escuela en una de las principales ciudades de Israel. Sí, dibujamos 32 siluetas como de gente, como en las antiguas series de televisión norteamericanas, una por cada persona que murió en esa ruta en accidentes de tránsito en los últimos cuatro años. Hicimos de una ruta aburrida, quizás el sitio más aburrido en Israel, un sitio de interés. Todavía estos muchachos le deben una explicación a la policía, pero ellos están convencidos de que su obra puede salvar la vida de muchos choferes y ya están buscando fondos para legalizarla.